A través de este mensaje quiero dar las gracias a todas las instituciones, federaciones, clubes, campos de golf, prensa y un etcétera muy grande. La verdad que ha habido muchísimas personas que se han involucrado este año, ha sido muy bonito, emocionante. Hemos pasado por muchas ciudades y desde el agradecimiento transmitir el mensaje que estamos muy ilusionados, trabajando muy duro para que el año que viene los torneos y el circuito siga creciendo y que consigamos alcanzar algo que entendemos desde la asociación que es necesario. España necesita un circuito de profesionales digno ya que, bueno, de alguna manera es la mejor manera que los profesionales podemos tener la posibilidad de desarrollar nuestro nivel competitivo y de esta manera poder aspirar a circuitos mayores. Insistir, reiterar mi agradecimiento a todos, sería demasiado largo el vídeo si empiezo a nombrar de uno en uno, que lo que os decía antes, que estamos muy ilusionados, con muchas ganas, con mucha ilusión y no tengo ninguna duda que el año que viene tendremos un gran circuito. Muchas gracias. 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 Gracias.